de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Omega Noticias con Joseph Torrejón con toda la información, análisis, y opinión que usted tiene derecho a saber. Omega Noticias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión de Omega Noticias correspondiente a la fecha de hoy, 14 de julio del 2021. Amigos, señoras y señores, como siempre les saluda vuestro amigo y servidor, el señor Joseph Torrejón, miembro activo de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú con Registro Nacional 5919. Amigos, José Antonio Waldo Vásquez, amigos. Parece que José Antonio, nuestro compañero de trabajo, podría casarse en el matrimonio masivo el 15 de agosto. ¿Es verdad? Pero estoy esperando que su novia llega desde España, tiene una novia española, nuestro compañero José Antonio, tiene una novia virtual últimamente. Todo es virtual ahora, todo es virtual, aparte, el amor también es virtual El primer beso, luego del matrimonio, también es virtual, amigos Qué problema esta situación Bueno, amigos, qué tal, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión del programa Nuestro abrazo cordial a todos los que nos comienzan a sintonizar, a ver en toda la ciudad de Yurimahuas Nuestro saludo muy afectuoso a todas nuestras humildes madres de familia que están en sus casas Preparando la cena, algunos ya están cenando, otros están comenzando a servir Otros le están llamando, hoy, José, María, Rosa, vengan ya a ayudar a servir a Cala Alcanza el plato, saca el inguiri ya de la olla, sirva ya para cenar, dicen Entonces, algunos están llamando a sus hijos que están jugando vole por ahí Entonces, esas cosas Y que estamos siete de la noche con cinco minutos, amigos Hora también ya de estar acercándonos a la olla Bueno, en el caso nuestro, pues vamos a tener que esperar a que termine el programa Ojalá terminemos a las nueve de la noche, ¿no? Bueno, hoy no hay invitados en vivo, pero sí por teléfono Ahí creo que no hay mucho problema, amigos Mientras tanto, en el contexto de la información nacional La congresista de la República, Rocío Torres Salinas Ha informado de manera extraoficial que debe oficializar en los próximos días Estaría realizando como antes de, antes de juramentar como congresista Porque ya tiene que renunciarla en mano Antes de juramentar como congresista por fiestas patrias Ella vendría a Yurimaguas el día jueves 22 Y el objetivo de su visita es convocar a todos los alcaldes Comenzando por el alcalde de la provincia de Alto Amazonas Convocar a todos los alcaldes A las municipalidades y sus representantes de los distritos de la provincia de Alto Amazonas Estará convocando al Frente de Defensa Al Frente Amplio de Asentamientos Humanos Al Fede Agra A Pabás de la zona del Valle del Chanunzi A los productores ganaderos A los productores piscícolas A los líderes indígenas A todas las autoridades Ella en su calidad de congresista Porque antes que asuma sus funciones Ella quiere, me ha estado comentando Que quiere conocer De la propia versión de las autoridades Los dirigentes y los líderes del pueblo Que agenda queda pendiente De lo que vienen gestionando Porque viene un nuevo gobierno Y este nuevo gobierno va a ser un alto Va a ser un pare Va a cambiar Además, se habla de un nuevo sistema de política Un nuevo sistema de gobierno Un nuevo sistema económico Y ese reacomodo Va a entrampar muchas gestiones Que algunos alcaldes vienen haciendo Al gobierno nacional Entonces, si hay una congresista En este caso, Rocío Torres Salinas Que tiene la voluntad Que tiene la voluntad De empaparse De conocer De la propia expresión Documentada, además De las autoridades Qué gestiones quedan pendientes Qué cosas hay que hacer Qué cosas están ya por salir Para que inmediatamente Ella empiece a actuar Ya ejerciendo el cargo Luego de juramentar A nosotros nos parece Esa iniciativa De la congresista Rocío Torres Salinas Muy acertada Es importante Que nuestras autoridades Elegidas por el pueblo Para representarnos Tengan ese permanente Contacto con el pueblo Tengan esa permanente Comunicación Y no hay otra Mejor manera En el escenario político Que estar En comunicación Directa Con los actores Con el alcalde De la provincia Con Hugo Araujo Con los demás Alcaldes Llámese de Santa Cruz Oblitas Llámese de Balsapuerto Fidel Vázquez Y los demás Alcaldes Todos Convocar a los líderes Qué temas pendientes Tiene la Fedeagra Por ejemplo Que habría de exigir Al gobierno nacional Su cumplimiento Aquí con la agenda Del Estado Con Alto Amazonas Con los productores Con los ganaderos Con los que Siembran arroz Entonces Y sería bueno Escuchar a todos Y nos parece Una Una iniciativa De Funciones Muy buena Que hoy Me ha comentado La congresista De la república Rocío Torres Salinas Y que en los próximos días Ya estaría remitiendo Los oficios De invitación La fecha Tentativa Me ha confirmado Me ha dicho ella Que es el Jueves 22 De Julio Antes De O sea La próxima semana No Una semana más Entonces Antes de que Juramenten Los congresistas En el Hemiciclo del congreso De la república Que le parece A usted Esta iniciativa Que tiene la congresista De la república Yo como ciudadano Digo que me parece Muy bien Soy un ciudadano Y Y Y Y ustedes Conocen Mi exigencia Una de mis Exigencias Desde Omega Televisión Y no es de ahora Toda mi carrera Comunicacional Desde Los medios de comunicación Ha sido eso Exigir a las autoridades Que escuchen al pueblo Y hoy no es necesario Exigir Sino Apoyarlos Si hay iniciativas Como esta Lo que está anunciando Rocío Torres Salinas A mí me parece Interesante Amigos A mí me parece Interesante Y si hay que Reforzarlo Hay que ayudarlo A que se acerque Al pueblo Y no solamente Ella Este debe ser De todos Pero que bueno Que sea una mujer Que sea La congresista Yurimaguina Rocío Torres Salinas La que Tome esta Valiosa Iniciativa De acercarse Y escuchar A los dirigentes Del Frente de Defensa De escuchar Al Frente Amplio De Asentamientos Humanos De escuchar A los líderes Y dirigentes Del campesinado De Alto Amazonas A nuestros productores Es escuchar A cada uno De A los alcaldes Que vengan Acompañados De sus dirigentes Sociales A decirle Congresista Mira Desde Lagunas Como gestión Municipal Tenemos este Esto de acá Acá están las copas De las gestiones Que hemos estado avanzando Ha quedado en tal ministerio Ha quedado en tal este Está en tal funcionario Aquí está Te hago entrega Me parece bien Iniciativa de Rocío Torres Como congresista De la república ¿Sí? Que venga Fidel Vázquez Con todo su documento De gestiones Que me imagino Que están haciendo Yo no sé Qué cosas estarán haciendo Sospecho que tienen Proyectos pendientes Allá En varios ministerios Entonces Vendrán ellos Con sus cargos Doctora Rocío Congresista Aquí está Mira Tengo pendiente Colegio Tengo pendiente Trochas Tengo pendiente Este Tengo pendiente Este Estas Estas cosas En tal ministerio De vivienda De comunicaciones De energía y minas De educación Etcétera Etcétera Entonces Qué bien Aquí está Congresista Estos son los míos Mis dirigentes También Tienen gestiones Pendientes Que hacer Aquí le entregan Firme el cargo Por favor Vendrá el alcalde De Geberos El deteniente César López Hugo Araujo Que tiene muchos Proyectos pendientes Allá En Lima Sobre todo El proyecto integral De agua y desagüe Le dirá Pues congresista Mira Como alcalde de la provincia Hasta que hemos avanzado Nosotros Hasta este momento Con la ayuda De Tu esposo Que fue congresista Fernando Meléndez De Chachín De Giovanni Ya bueno Pues Hemos logrado Ahora Le toca a usted Encaminar Y esto es lo que tengo Hasta que hemos avanzado Acá está Leyera Guarajo Le tocará el turno Al Fredesa Decirle Fredesa A ver Fredesa Que tienes tú Hay agendas pendientes Que resolver Con el Estado No con el gobierno Los gobiernos Son transitorios El Estado El Estado Tiene una agenda Con alto Amazonas Y hay una agenda Diversa Que atender En varias líneas De acción En varios ejes Temáticos En todas Transportes Energía Producción Pesquería Pesquería Etcétera Etcétera Miren Entonces Le dirá Fredesa Congresista Aquí está El Fredesa Tiene esta agenda Pendiente Damos Dejamos en tus manos Usted Para que nos ayude En las gestiones Vendrá Frente Amplio Dirá también Congresista Acá está Este es el requerimiento Del Frente Amplio Vendrá La Asociación De Productores De Arroz Del Valle Del Chanúce Apabás Le dirá Congresista Están pendientes Ver allá En los ministerios De Agricultura Por ejemplo Caso de los Canales de Riego Para que debe ejecutar El proyecto especial Del Pedamal Etcétera Etcétera Bueno Por ejemplo Vendrán los líderes De Xawi Los Cocama Cocamías Los Candoshis Vendrán Los Chihuilos Dirán Congresista Acá está Esto es nuestro requerimiento Entonces Con esa Con ese Con ese Con ese conocimiento Documentado Y expuesto Por los dirigentes Entonces Vamos a tener Una agenda De trabajo Importante Y esa agenda De trabajo Me ha señalado La congresista Que va a querer El acompañamiento De los De las autoridades Y los dirigentes Es lo que quiere Es trabajar Si a ella No le hacen caso Si a ella La están Peloteando Allá Dirán Dirigentes De las organizaciones Autoridades Acompáñenme Vamos a Vamos a ir A visitar A los ministerios En grupo En grupo En equipo Señaló La congresista Y le dije Congresista Que interesante Esta iniciativa Que tienes Me parece bien La felicito Y desde Omega Televisión Como empresa Nosotros Resaltamos Y te apoyamos Porque eso es lo que Nosotros exigimos A las autoridades Desde nuestra Trinchera Informativa Que las autoridades Se acerquen Al pueblo Y el acercamiento De la autoridad Con el pueblo Implica que Buscar alternativas De solución A las necesidades Que no son nuevas Son viejas Vayañejas Que datan de años Amigos Bien entonces Vamos a esperar El documento Oficial Que pueda Emitirse En los próximos días Y debe llegar A cada autoridad La idea La fecha tentativa Es el feves Próximo 22 de julio En cuanto tengamos Un documento Seguramente Se oficializará Y me imagino Que ella también Podrá Oficializar Esta Esta información Que le estoy haciendo De manera extraoficial Porque esa es La voluntad de ella Ese es el deseo Ese es lo que ella Pretende hacer La próxima semana Antes de asumir Su cargo Como congresista De la república ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ve el pueblo? ¿Cómo la ve La iniciativa De una mujer Que asume Sus funciones Con carácter Con valentía Con responsabilidad Amigos ¿Cómo la ven ustedes eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué cosa Hay que incorporar? ¿O qué cosa Más debería de hacer? No sé Bueno Dejo al criterio De la población Mientras tanto En el contexto local Me ha llegado Me ha llegado El decreto de alcaldía La número 003 Guión 2021 Guión MPAA Dice el documento Presten mucha atención A este decreto de alcaldía Amigos ¿Qué contempla? Que dice este decreto de alcaldía ¿Qué dice este decreto de alcaldía? Es un decreto que se emite a la población de Yurimahuas Y la provincia de Alto Amazonas Visto La Las disposiciones emanadas Por el despacho de alcaldía Considerando Que el decreto supremo Que prorroga Que prorroga el estado de emergencia nacional Declarado por el decreto supremo La número 184 Guión 2020 PCM Prorrogado por los decretos supremos Las 201 Guión 2020 La número 8 Guión 2021 La número 30 036 Guión 2021 La 058 2021 PCM La 076 2021 PCM La 105 2021 PCM Y modificado el decreto supremo La 184 Guión 2020 PCM Decreto supremo Número 123 Guión 2021 PCM Los mismos que prorroga El estado de emergencia nacional Por las graves circunstancias Que afectan la vida de la nación En consecuencia del COVID-19 Por lo que se suspenden los desfiles Se suspenden los desfiles De fiestas patronales Actividades civiles Y religiosas Se suspenden Desfiles Por fiestas patronales Actividades civiles Y religiosas Así como todo tipo de reunión Eventos sociales Políticas Cultural U otros que impliquen Concentración O aglomeración De personas Que pongan En riesgo La salud pública En otro punto Del decreto Dice De los considerando Del decreto Dice lo siguiente Amigos Que el bicentenario De la independencia Del Perú Conmemora Conmemora Los doscientos años De la proclamación De la independencia Del Perú Este acontecimiento Tendrá como fecha central Tendrá como fecha central El veintiocho de julio Del dos mil veintiuno Día de la independencia Del Perú Y corresponde a diversas Estrategias Actividades Y planes De alcance local Nacional E internacional Hasta el veinticuatro Hasta el Hasta el dos mil Veinticuatro Año en que se Conmemorará Los doscientos años De la batalla De Junín Y Ayacucho Que consolidaron La independencia Del Perú Que la Conciencia cívica Y el respeto A nuestros símbolos Patrios Representan El ejercicio De una Legítima Identificación Con la patria Por lo que es Pertinente Dictar medidas Para el Izamiento De la bandera Nacional Con motivo Del bicentenario De la independencia Del Perú En otro Considerando De este decreto De alcaldía Dice lo siguiente De conformidad Con el artículo Dos Del título Preliminar De la ley Orgánica De municipalidades Ley número Veintisiete Nueve setenta y dos Y en cumplimiento A sus párrafos Números Treinta y ocho Y treinta y nueve Los gobiernos Locales Gozan de autonomía Política Económica Y administrativa En los asuntos De su competencia La autonomía Que la constitución Política del Perú Establece Para las municipalidades Radica en la facultad De ejercer actos De gobierno Administrativos Y de administración Con sujeción Al ordenamiento Público En uso De las facultades Referidas En el numeral Seis del artículo Veinte Y artículo Cuarenta y dos De la ley Orgánica De municipalidades Se decreta Atención La parte Resolutiva De este decreto Dice lo siguiente Decreta Artículo Primero Disponer Con carácter Obligatorio El embanderamiento General De las viviendas Instituciones públicas Y privadas Como Omega Televisión Por ejemplo Locales comerciales Y predios De la ciudad De Yurimaguas Del 15 Al 31 De julio Del 2021 Es decir Entonces El embanderamiento De la ciudad Se debe realizar A partir de mañana Ya no A partir de mañana Entonces El decreto Contempla Que todas Las viviendas De Yurimaguas Comenzando Por las instituciones Públicas Y privadas Empresas Y locales Comerciales Tengan Izado En sus viviendas La bandera La bandera Del Perú Por supuesto Nuestro Bicolor Nacional Entonces Dice acá Repito Disponer Con carácter Obligatorio El embanderamiento General De las viviendas Instituciones Públicas Y privadas Locales Comerciales Y predios De la ciudad De Yurimaguas Del 15 Al 31 De julio Con motivo De la celebración Del bicentenario De la Independencia Del Perú Artículo Segundo Amigos Disponer Disponer Que los propietarios De los inmuebles Que se encuentran Dentro del centro Histórico De la ciudad Es decir Por la plaza De armas Realicen El repintado De sus fachadas Con el color Referencial De la catedral Muy buena Me parece bien Que todas las casas Del centro De la ciudad Porque hay unas casas Es un asco Dan En el centro Histórico Casas Dan asco Ahí Una cochinada Que barbaridad Convivirán Dentro de sus casas Muy bien Entonces Que se decrete Esto para Ordenar Por lo menos El color Tradicional Que identifica Al centro Histórico De la ciudad Es el color De nuestra catedral Y cuál es el color De nuestra catedral Tiene una foto De la catedral Ahí para una referencia Compañero Actual Es el color Promo Gris Me parece Gris claro Combinado Con un color Gris Oscuro Entonces Artículo Tercero Encargar A la gerencia De seguridad Ciudadana Y a la gerencia De servicios A la comunidad Y participación Vecinal El cumplimiento De lo dispuesto En el presente Decreto Así como A la unidad De imagen Institucional Y protocolo Para su Difusión Finalmente Artículo Cuarto Difundir Este presente Decreto De alcaldía A través Del medio Más prestigioso Que tiene La Amazonía Omega Televisión Regístrese Comuníquese Publíquese Y cúmplase Atentamente Ingeniero Hugo Araujo Del Águila Alcalde De la Municipalidad Provincial De Alto Amazonas Amigos Señoras y Señoras A ver Que color Tiene nuestra Catedral Ahora mismo En estos momentos No Luego de su Refacción Y Una nueva Inauguración Que se hizo Hace años atrás Se mantiene Se conserva Todavía Cuál es el color Que conserva Nuestra Catedral Virgen de la Nieves Que es el color Que debe Predominar En las viviendas Contiguas Al Centro Histórico Ahora Cuál es el mapa Del Centro Histórico De Yurimau Eso es también Bueno Informar El Centro Histórico De Yurimau No solamente Es La Circunferencia De la Plaza De Armas La primera Cuadra De la calle La Sargento Loro Donde está La calle De Omega Televisión La primera Cuadra De la calle Comercio La primera Cuadra De la calle Bolívar La primera Calle De la Marical Castilla No ¿Cuál es El mapa Del Centro Histórico De Yurimau En este momento ¿Qué me podría dar? ¿Algún funcionario Desde la Municipalidad Provincial De pronto Podría Llamar A nuestro teléfono Que aparece en pantalla En la parte inferior De su televisor O a nuestro celular Personal A nuestro celular Personal En todo caso Entonces ¿Cuál ¿Qué calles Contemplan El Centro Histórico De Yurimau Yurimau ¿Tenemos la foto De la catedral Ya? ¿La encontraste? ¿O hay fotos Antiguas? Ahí está Ese es el color De nuestra catedral Actual Muy bien Ahí está Ese debe ser El color Que predomine En el centro Histórico De Yurimau ¿Qué? ¿Ah? A ver Otra Otra foto Más De frente Podría ser Entonces Pero yo creo Que Sin necesidad De que haya Un decreto Yo creo Que es Conciencia Y ahí está Mejor Conciencia Cívica Si vives En el centro De la ciudad Tu fachada De tu vivienda Debe tener Una presentación Atractiva Porque estás En el centro Histórico Nada menos El centro Histórico De la ciudad De Yurimauas La vieja Yurimauas Llenó Cada calle Cada ladrillo Del que está Construido Estas calles Porque estas calles Son construidas Todavía Con adoquines Forma parte Cada adoquín Forma parte De la rica Historia Que tiene Yurimauas Amigos Ahí está Nuestra catedral ¿No? Contempla eso Y como monumento Histórico Independientemente De que Seas Católico Adventista Testigo Mormón Evangelico Pentecostal Barbón ¿Cómo se llama Barbones? Israelitas Eso no interesa Esta Esta infraestructura Colonial Como La que está A su costado Ahí maltratado Ahí vemos En fotos La Exgerencia Local De la exgerencia Subregional Y otras Casas La misma Casa Donde funciona Carza Donde está La gerencia Subregional La casa De Conchito Del Águila Por ejemplo Todas esas Casas Todas esas Zonas Contemplan Si vemos Las fotos Antiguas Busca fotos Antiguas De Yurimauas Esta Esa casa Que estamos Viendo Ahí El local Del viejo Leospalas Que hoy es Local De la gerencia Subregional Se ve En las fotos Cuando se está Construyendo Yurimauas Perdón Cuando se está Construyendo La catedral De Yurimauas Hace más De 70 años Atrás Ya se ve Las fotos De esas Casas Antiguas Donde hoy Donde hoy funciona La gerencia Subregional Es decir Estas casas Son más Viejas Más Antiguas Que la propia Catedral Virgen De Las Nieves Que la Más Antiguas Que la propia Infraestructura Del que Fé Entonces Colegio San Gabriel De La Dolorosa Y que luego Se constituyó En oficina Pública De la gerencia Subregional No Tenemos Una foto Antigua De Yurimauas A ver Ahí debería De haber Este Ahí se ve Cuando se está Construyendo La catedral Y tenemos Una cap Donde está La construcción Ahí Mogrentada Esa pared De la Catedral De la Exgerencia Subregional Excolegio San Gabriel De La Dolorosa Ahí había Una capillita Era la primera Capilla Que tenía Yurimauas La primera Capillita Que tenía Yurimauas Esta iglesia Forma parte De la riqueza Arquitectónica Que tiene No solo Yurimauas La Amazonía Y esta Catedral Junto al Palacio de Gobierno Local Que está por caer Desmoronar No sé por qué Ubarau También no le manda Refraccionar Ya va a caer Todito Cuando tú caminas Por esa Vieja Esa casa Ya se desmorona Como Se mueve En la pared Hay que botar Todas si es posible Una refacción general Entonces ¿Qué sucede? Estas casas Son consideradas Patrimonios Patrimonio ¿Cómo se llama? La denominación Tiene la denominación De patrimonio cultural De la nación Ni siquiera De Loreto Ni de Yurimau Es considerado Patrimonio Cultural De la nación Por un decreto Por un decreto Supremo Ni siquiera Un decreto De alcaldía Un decreto Regional Por un decreto Supremo Emitido por El Congreso De la República Ratificado por El presidente De la República Del entonces Toledo Me parece Se considera A nuestra Catedral Al Palacio De Gobierno Municipal Y a otras Infraestructuras Como Patrimonio Cultural De la Nación Amigos Entonces Hay que darle El valor Por eso digo La Catedral Y la Como referencia A un ejemplo La Catedral Y el Palacio De Gobierno Hay que conservarlas Por eso A varias Comisiones De la Comisión De la Cultura Del Deporte De la Municipalidad Les he sugerido Que La calle Que está Frente O que Te da la vista El panorama De nuestra Catedral Hasta Esa es la calle Esa calle No debe ser Adornada Y no debe ser Copada Ni por vendedores Ni por feria De libros Ni por feria De comidas Porque Nosotros Que vivimos aquí Los que vienen De cualquier parte Del Perú Y los que vienen Del extranjero ¿Dónde Se toma Una foto Histórica De Yurimaguas ¿Acaso Se toman En otros Porque Yurimaguas No tiene atractivos Turísticos Como ciudad Tiene La infraestructura Para convertirse En una ciudad Turística Pero no tiene Atractivos Turísticos El vado No es un atractivo Es una cochinada Ahí se caen A pedazos Esas viejas Escalinatas La Garcilaso Que debería ser Un atractivo Turístico Está abandonado Se ha convertido En un basural Ahí Desagua Una de las Viejas Desaguas Que tiene Yurimaguas El famoso Michuyaco Que es una Pestilencia ¿Qué atractivo Turístico va a ser? Tiene la infraestructura Como por ejemplo Para hacerlo Y conservarlo Mantenerlo Pero la gente La falta La poca cultura La gente Hasta le ha robado Su racimo de plata Por campesinos Que hay ahí ¿Dónde entonces El puerto Santa Rosa El barrio Santa Rosa Puerto Abel Guerra Que debería ser Un atractivo Turístico Mira Como lo tienen La lancha La han destruido Como que si hubiese Cae una bomba Atómica Ahí en ese puerto ¿Qué atractivo Turístico? No tenemos Atractivos Turísticos ¿Ah? No tenemos Atractivo Turístico El único Monumento Arquitectónico Como un atractivo Turístico Es la catedral Porque ni siquiera El palacio De gobierno De que debería ser Un atractivo Turístico Es un atractivo Es una cochinada El municipio Provincial Da asco Entrar A ese municipio Siente como Estarías entrando A una casa De brujas A la municipalidad No sé por qué Ya no le Refaccionan O no abandonan Alquíles una casa Un almacén Por ahí Vayan a trabajar Remodelenle A esa municipalidad Da asco Esa esquina También pegadito A la municipalidad Entre la biblioteca Que el municipio No sé por qué Ya no hace Un convenio Con el ministerio Del interior Que donen A ese terreno Porque en ese terreno Vacío Ahí se puede O sea Grandes cosas Ampliar Para servicios De la municipalidad O otras oficinas De servicio público Amigos No sé Entonces Pues yo sugerío Y cada año Esa es mi función Como ciudadano Entra Una comisión Tengo que estar En ese plan Mañana va a estar Aquí el profesor Hitler Pérez Ramírez Presidente De la comisión De cultura Y le voy a volver A sugerir Que cuando adornen La plaza Esta calle Esta zona Esta cuadra Que te da Vista a la iglesia Debe quedar libre No debe haber Motos Motocarros Estacionados Creo que tenemos En archivos Ahí Fotos de la catedral Que había mostrado Años Meses pasados Compañero José Antonio Para ver ¿Cómo creen Ustedes Por ejemplo Que el turista Nacional Y el turista Internacional Va a venir A tomarse fotos Frente a un monumento Arquitectónico Declarado Patrimonio Cultural De la Nación Yendo De puestos De tacachos Soleados De ractacaras Soleadas Ahí En prendacar ¿Qué es eso? No podemos hacer En otro lugar Todo tiene que ser La plaza de armas Feria de libros Feria de condones Feria no sé De que Que regala El hospital En la patrón Regalan condón A la gente Que diablos Le hacen Frente a la iglesia No pueden hacer En las flores En moralillos En el vado O en otro parque Que tenga las condiciones La plaza Dejemos la plaza de armas Con un sano esparcimiento Tranquil ¿Se ha encontrado? No A ver Trata de ubicarlo Ahí por favor Mientras estemos comentando Debe haber un archivo Ahí De fotos De la plaza de armas Cochinas No sé con qué nombre Le habrá ese archivo Pero ahí están Pero miren ustedes Entonces mañana Le voy a volver a sugerir Al profesor Hitler Que Para poder Tener El panorama La visibilidad De nuestra Bella catedral Esa Cuadra Que está frente A la catedral Debe estar libre A sugerencia mía Años atrás Se han quitado Las cablerías Que cruzaban La calle también Ahí había Ahorita no hay Solo veo Que están así Pero antes Cruzaban las cablerías De conexión A los postres Que tenían la luz En la plaza de armas La cablería Cruzaba Cruzaba Y quitaba La elegancia La visibilidad De nuestra catedral He sugerido A la comisión Esa vez Al propio alcalde No sé quién era En esa vez Creo que era Héctor Hidalgo O Chamberito Creo No sé qué Han hecho Coordinación Con el Héctor Y al final Han desaparecido Esas cablerías De corriente Que cruzaban Y dañaban La visibilidad De nuestra catedral Hay que cuidar En otros sitios Los monumentos Arqueológicos Históricos Patrimonios culturales Tiene una conservación Y su área Es Estricta Nada de vendedoras De aguajas De chicleeras De salchipaperas Que qué hay ahí No entonces Nada Es un patrimonio cultural Que hay que conservarlo Intacto Y es por eso Y es por eso Que cuando se refacciona También la catedral El entonces Nuestro obispo José Luis Astigarraga Había Tenaz Defensor de que se retorne A lo que era antes La catedral A su construcción primogénita Al diseño original Que se incorporaba A un lambón El altar Del custodio Del sagrario En el centro Esas modificaciones Y otros detalles Más Que de pronto La gente no conoce Pero Volvía a su original Construcción De nuestra catedral Que había sufrido Ciertas Modificaciones Cada vez Que le hacían Refaccionar O repintarlo Entonces Amigos Miren ustedes Nuestra catedral Virgen La nieve Luce Es una de las Más bonitas De la amazonía Del Perú Tú vas Aiquitos Y Chiclecitos Diez personas Que alcanzan Esa chicasita Con su Con su Torrecita Ahí chiquitina Vas a Moyobamba Así otro cuadradito Vas a Tarapot Vas a un almacén En su iglesia Pero miren Cómo le promocionan Esa casita Que tiene Tarapota La gente Porque está libre Está bonito Bien Al costado De una cruz Y nosotros Teniendo una De las mejores Hermosas Catedrales No sólo Por el diseño Sino por el material De construcción Y el diseño Arquitectónico Con que le construyó El Albañel José Riera Y todo su equipo De trabajo Tiene una riqueza Cada una de las campanas Que están ahí colgadas Tiene una historia Una historia colonial Tiene datos históricos Nombres Estas campanas Cada campana Significa Tiene una Una significación Particular Si describimos La propia iglesia Cada Nave Se llama La iglesia Tiene tres naves La nave central Que Tú entras Por el centro Por el centro De la iglesia Están las bancas Esa se llama La nave central Tiene un nombre A la derecha Está otro espacio Se llama otra nave A la izquierda Es donde está Donante Ser el sagrario Tres naves Y cada uno Tiene una significación Una representación Histórica Y sacrosanta La conocemos No la conocemos Deberíamos de conocerlo Por cultura general O sea No es Entramos en la iglesia Y pensamos que Estas cosas Son hechas Tienen una significación Tienen un simbolismo Del cristianismo De la fe Y de la historia También En nuestra catedral O sea Todas estas consideraciones Yo me esmero Cada año En sugerir Que la fachada De nuestra catedral Sea intacta Libre Para que Nosotros Nuestros hijos Nuestras familias Nuestros familiares Que llegan de tiempo Vienen acá Yurimahuas O los que vienen Por primera vez De otros sitios Vengan acá Y lleven Un hermoso recuerdo De Yurimahuas Y cuál es Ese hermoso recuerdo La fachada Principal De nuestra Histórica Y bellísima Catedral Que además Lleve el nombre De la fundadora De este pueblo Cual Quien es la Fundadora De este pueblo Junto a la tribu Los Yurimahuas Los Yurimahuas Los Ay Suárez Y Vanonas La Virgen De las Nieves La Virgen De las Nieves Lleve el nombre Justamente De nuestra Catedral Catedral Virgen De las Nieves Es una historia Tan rica Que contar Los amigos De nuestra ciudad De Yurimahuas Mira que bonito Mira como resalta Como resalta Ante Esas casas Viejas Que ya vemos ahí Mira como resalta Bonito Que elegante Como no enamorarse De nuestra catedral Como no Venderla al mundo Como no Difundirla a través De nuestras cuentas De Instagram De Youtube De Twitter De Facebook Eh Poner en nuestros Estados De Whatsapp En otros estados De Facebook Nuestra catedral Virgen de las Nieves Mira que hermosa Que envidiable Ya quisieran Tener otros Entonces Hay que cuidarla Este es un patrimonio Histórico Y además La catedral Representa la fe De este pueblo Con que fundaron Nuestros 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 Nuestras tribus Guerreras Que fundaron Este pueblo En la desembocadura De El río Guayaga Del río Paranapura Y el río Chanus Y amigos Ah Entonces Mañana Va a ser propicio Para Vamos a Voy a buscar En archivos No las tienes Tú ahí En la carpeta De prensa Yo las debo Tener Para mostrar Al regidor Jitre Que mañana Va a estar Con nosotros Para que nos Hable ya Del borrador Del programa Virtual Que va a desarrollarse La celebración De la patrona Yurimahuas Comenzando Desde la elección De señorita Yurimahuas 2021 Todo va a ser Virtual Amigos Todo va a ser Virtual Va a ser Transmitido A través de Omega Televisión Muchas de las Actividades Y por supuesto Omega Televisión Además tiene Ya le he dicho El otro día Y lo vuelvo a recalcar Tiene dos actividades Que desarrollar El 7 El sábado 7 de agosto Y el 14 Vamos nosotros A desarrollar Una exhibición De danzas Amazónicas Danzas Y ritmos Amazónicos Vamos nosotros A desarrollar aquí En los estudios De Omega Televisión Y la gente Ya que no podemos Ver y apreciar Eventos culturales Usted lo va a poder ver A través De Omega Televisión Ahí está Mira Mira por ejemplo Esa foto Mira Dime tú Tú te quisieras Tomar una foto Como recuerda La catedral Donde están repartiendo Condón Tacachos Soleados Ractacaras Fritas Ahí Mira O sea Esa Esa zona No tiene por qué Haber Esos banners Esos Esas casitas O sea No hay otro escenario En Yurimaguas Mira esa cochinada De tambitos Ahí frente A un patrimonio Cultural De la nación O sea Hay que Hay que tener Criterio Hay que tener Conciencia Cultural Cívica Amor A nuestro pueblo Amor A nuestra historia Miren ustedes Miren ustedes Si tenemos más Mejor Mira Pero Lo voy a hacer Ver mañana Al regidor Giltere O sea Esa cuadra Esa es de mí Mi función Cada año La patrona Tengo que estar Diciéndole Por eso Voy a sugerirle Mañana Al regidor Que se someta A sesión De consejo De gobierno Que la plaza De armas Todo el perimbo Se declare Zona restringida Absolutamente Restringida Como las hay En otras ciudades Del país Donde hay Patrimonios Culturales Que proteger Que ofrecer Que mostrar Al mundo O por lo menos Esta cuadra Intacta Libre Permanentemente De lunes A domingo Durante todos Los meses Del año ¿Quién más Quería tomar Hay fotos Durante O sea Hay que tener Criterio Por eso Las autoridades Acaso Yurimago Una chacrita O un pueblito Que no hay más Espacios A donde llevar Mira Ahí está Mira Mira pues Mira esas imágenes Amigo Lo dejas para mañana José Antonio Mira esas imágenes Mira Como pues O sea O sea Yurimago No tiene escenarios Para llevar Este tipo De ferias Y hacer En otro lugar En otras calles Dar vida A un barrio Por ejemplo Hacer en un barrio Ah Sí O sea Miren Cómo vamos a hacer En una plaza Histórica Y frente a un patrimonio Cultural Este tipo De vender Ahí feria Dicen ¿Qué cosa Mira tableros ¿Qué es eso? ¡Da asco! Uy por favor Entonces Vamos a insistir Este año Nuevamente Que esa zona Sea restringida Cualquier 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 actividad Que haya Ayurimago Es grande Para usar Escenarios Plazas Parques Calles Para poder Hacer este tipo Se socializa El lugar Se pone Se ambienta Se pone Música Típica La gente va a ir O sea Si no se ve En la plaza La gente no puede Comprar Un adornito Un tacachito Una asesina No O sea Dejemos la plaza Para otro tipo De acontecimientos ¿Alguien está llamando? A ver Entonces Miren Miren Yo le hago Esta comparación Amigos Miren ahí Cómo vamos Nosotros A vender A nuestra A nuestro patrimonio Cultural O sea ¿Quién se va a querer Tomar foto De recuerdo Yurimaguas Cuando ve ahí Un mercadillo Frente En plena plaza Yurimaguas Un mercadillo Y frente Al único Al único Patrimonio Cultural Arquitectónico Histórico Que tiene Yurimaguas Al único Debería ser La infraestructura De nuestra Municipalidad Debería Convertirse Similar a este Pero no Nuestra Nuestra Municipalidad Se ha convertido En un Panel Publicitario Ahí veo Pegado Afiches Letreros Comunicados No O sea Un periódico Mural Se ha convertido En la fachada O sea Un palacio Es un Señor Palacio De gobierno Que tiene Historia Que tiene Trascendencia Que tiene Todos los Pero nuestras Autoridades No valoran Eso Lo utilizamos La fachada De nuestra Municipalidad Para pegar Comunicados Dice que Se ha perdido Un perrito Que La lista De trabajadores O sea No hay Otro lugar Para un banner La televisión La red social Para difundir Relaciones De quienes van a Trabajar Quienes van a Ser barredoras Tiene que ser La fachada De la municipal Cuanto gastan Pintan la municipal Casi un millón De soles Para que Por gusto Para que al siguiente Día vaya A pegar Ahí Con goma Ahí Pegado Ahí Se comunica Que Se suspende La atención Porque el gerente De tal oficina Está Con fiebre Que se hizo Ahora Al otro lado Se ha perdido Un perrito Dice Ahí está Su foto El perrito Teléfono Dirección Devuelvan Por favor Se dará Una recompensa Que es eso O sea No valoramos De quien es eso De nuestros Regidores En la tarea Eso pues Pero yo tengo Todo Cada gestión Y a cada Comisión Tiene que estar Pusiste la foto Por ejemplo De tus adornos Pusiste unos adornos Hace un momentito Mira ahí Vamos apreciando Todos Ahí está Mira Cómo vas a tomar Una foto De nuestra catedral Adornada La plaza Tapado Cubierto Por esos Impermeables Es plástico ¿Qué significa Esos plásticos? Tú te tomas Una foto ¿Qué imagen Llevas tú De recuerdo De nuestra catedral Ahí en esa fachada Empañada Recubierta Obstaculizada Por impermeables De colores Ahí Más bien Más bien Esas calles Las veredas Ambos deberían Tener unos Maceteros De flores Naturales De arbustos Pequeños Que den Un panorama Ecológico De pronto Una vista No José Antonio A la fachada De nuestra catedral O sea Por las fiestas Patronas Y de Irimaguas Unos maceteros Bonitos Naturales Colocar en la vereda La plaza La vereda También Donde están Las tiendas Se viera bonito No Está Elegante Precioso Te tomas fotos Tú Una foto Familiar No Una foto Familiar Pero no Esta cochina Que está ahí ¿Cómo te vas A tomar Foto Pues O sea Mañana Estará aquí Con nosotros El presidente De la comisión De cultura Ojalá Venga Con algún Otro mismo Regidor Para que Acoja Nuestra inquietud Nuestra preocupación Que tienen sustento Las que les estoy Exponiendo En este momento Amigos Y les estoy Mostrando En imágenes En videos De que Esta zona Por lo menos Esta cuadrita Que está frente A la plaza Hermas Debe ser Intacta Intangible Debe ser Por las consideraciones Históricas Religiosas Diseños O sea Hay Datos Que alimentan Del por qué Nosotros Debemos De cuidar Esta zona De Yurimaguas ¿No? Estamos a tiempo No va a ser Que mañana Veamos Ya vuelta ahí Impermeables Templados Ahí En frente A nuestra Catedral Sería un asco Realmente Bueno Yo lo estoy Diciendo A raíz Del decreto De alcaldía Que está Invitando A los propietarios De las que Tienen viviendas En el centro histórico Yurimaguas Que por favor Arreglen Sus fachadas Pero no es necesario Obligarlos Ni Bajo ningún motivo La sugerencia Está bien Desde un decreto Pero debe ser Ya conciencia Si yo estoy Viviendo En una zona Histórica Pues la fachada De mi casa Tiene un valor Tiene un valor Histórico Cada ladrillito Que está Hecho El perímetro La plaza De armas Las calles Que están contiguas Con adoquines Y que sobre eso Le han puesto Ya asfalto Cemento Asfalto Ya está Un poco más tapado Fueron parte De la historia Si estos ladrillitos Hablarían Nos contarían El proceso De evolución De los más De 300 años Que tiene Yurimaguas De su fundación Amigos Entonces Como medio Omega Televisión Sana Mente Hacemos esta Sugerencia Pública Pero sería interesante Que algún regidor De nuestra municipalidad Pudiera participar Ahorita En este momento Escuchando nuestro comentario Nuestra sugerencia Y la haga suyo Que diga Yo sé Que bien Yo me uno A esta tarea Como regidor Y planteo El consejo de gobierno Voy a socializar Entre mis colegas Regidores Esta Porque hay que Conservar Hay que conservar Nuestro centro histórico De Yurimaguas Sería interesante Que lo hagan Todos Todos los regiones Tienen mi número Personal Ahí está el número También en pantalla Bueno en fin Amigos Dejo Esta Opinión Esta idea Esta iniciativa Un año más Por una vez más Cada año Tiene que estar En esa función Ahí Cuidando Preservando Nuestro centro histórico Amigos Hay que cuidarlo Hay que Tener amor A nuestra ciudad Y tener amor A nuestra ciudad Es tenerla limpia Ordenada Bonita Presentable Y si tenemos Algo que mostrar Ahí Con mucha más Razón todavía Amigos Con mucha más Razón todavía Nuestra catedral Virgen de las Nieves Hago una pausa Y retorno Aquí En Omega Noticias Amigos Omega Noticias Lo que la gente Quiere saber Volvemos Estamos en el año Del Bicentenario Y debemos darle El mejor regalo A nuestro país Formando profesionales Altamente capacitados En las carreras Más requeridas En el mercado laboral Estudia en el Instituto Superior Tecnológico Privado San José Las carreras de Administración de Empresas Contabilidad Administración de Servicios De Hostelería Y Restaurantes Enfermería Técnica Contamos con Docentes Altamente capacitados Tenemos convenios Para complementación Académica Con la Universidad Autónoma De Alto Amazonas Y la Universidad César Vallejo Otorgamos Vicas a los mejores Alumnos Otorgamos título A nombre de la nación Examen de admisión Domingo 22 De agosto Del 2021 Inscripciones abiertas En Calle Las Américas 113 O llámenos a los teléfonos 065-7607-05 O al celular 965-6451-19 El que estudia En el Instituto San José Trabaja Nacimos para triunfar Cable Yorimaguas Más Televisión por Cable La Mejor Señal Yorimaguas a los teléfonos Tratamiento para hernia Ovarios Yorimaguas a los teléfonos Yorimaguas a los teléfonos Llame a los teléfonos Yorimaguas a los teléfonos Yorimaguas a los teléfonos Lurifarma te ofrece un amplio surtido de medicamentos nacionales e importados, de los mejores laboratorios garantizados, además productos originales de belleza, atención farmacéutica gratis. En Botica Lurifarma contamos con los mejores servicios, medida de saturación de oxígeno y temperatura, control de glucosa al minuto, toma de presión arterial, diagnóstico de embarazo, endomenosos e inyectables, venda de certificado médico y odontológico, además medida de peso. Somos profesionales, somos garantía para tu salud. Gracias por tu preferencia. Botica Lurifarma, muy cerca de usted. En Botica Lurifarma, la misma calidad al mejor precio. Estamos en la calle José Galvez, número 210. Cualquier servicio de farmacia, llamar al 917-987513. Estética Unicep Icta, es moda y economía, ofreciendo sus servicios profesionales en cortes para damas, caballeros y niños. Peinados, ondulaciones, raízos, tintes y maquillajes. Manicur y pericur, además la venda de cosméticos de reconocidas marcas. La atención amable de su cosmetóloga Itabelia Vázquez Rodríguez. Ahora en calle Putumayo 205, cruce con Callejón de Guaylas, Yurimahuas. Icta, estética Unicep, moda del cabello elegante y la economía. Recuerde, servicios a domicilio, llamando al 942-474080. Cuando visites Lagunas y las reservas a Miria, tu mejor opción es Hostal Chapún Bahín. Un ambiente agradable y acogedor, donde la elegancia y la tranquilidad marcan la diferencia. Habitaciones confortables, turísticas y ecológicas. Ubíquenos en calle Loreto sin número, Lagunas, Alto Amazonas o haga sus reservaciones al celular 921-095-207. Hostal Chapún Bahá, donde tu estadía es un placer. Botica Oriente Farma, venta de medicamentos adquiridos en laboratorios, perfumería en general, de todo para su bebé. Servicio de diagnóstico de embarazo, control de glucosa, toma de presión arterial, inyectable y venoclisis. Con el asesoramiento profesional de su químico farmacéutico y su personal técnico en enfermería. Visítenos en Progreso, número 137 y en Tacna, esquina conteniente César López. Botica Oriente Farma. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a través de nuestras plataformas digitales, transmitiendo de manera global para el Perú y el mundo, amigos, señoras y señores. En estas últimas horas hemos recibido la denuncia, el reclamo de los pobladores del Asentamiento Humano Independencia. ¿Qué está pasando en el Asentamiento Humano Independencia, amigos? Hace ya buen tiempo que los desagües han colapsado ahí. Y este es un problema, no de ahorita, porque desde su construcción, este tema de los desagües, los buzones y las alcantarillas de los desagües del Asentamiento Humano Independencia tienen problemas, se han nacido. Entonces, en estos últimos tiempos, estos buzones han colapsado, no hay un mantenimiento, no hay un plan de mantenimiento de buzones de desagüe por parte Seda Loreto. El encargado, el encargado de dar mantenimiento y arreglar el sistema de desagüe por parte Seda Loreto, amigos, los pobladores están recontraindignados. No saben a quién reclamar, yo les informo que el que tiene que solucionar este problema es Seda Loreto. No es tarea de la municipalidad, es Seda Loreto, Homero Villanueva. Él es el culpable para que no haya agua en todo Yurimahuas. Homero Villanueva es el culpable de que estas cochinadas, estas malolientes existan en Yurimahuas. Homero Villanueva, amigos, el jefe de Seda Loreto aquí en Yurimahuas. Él es el culpable. Él es el responsable de todo lo que pasa en el sistema de agua y desagüe en Yurimahuas. Miren ustedes ahí, esa cochinada de estos lugares. ¿Por qué? Porque los buzones han colapsado. Entonces se han formado ya, resaltan y forman estas lagunas ya. Van generando un foco de contaminación ambiental para la salud pública, amigos. Aquí tiene que intervenir el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente, Red de Salud a través de la Oficina de Salud Ambiental, notificar y hacer la denuncia a Seda Loreto. Porque se han convertido en un foco de contaminación ambiental. Este está en la vía pública, amigos. Los vecinos nos han enviado sus videos. Justamente me dicen, señor Torrejón, por favor, te enviamos a tu canal este video. Porque solo tú cuando tocas estas cosas, las autoridades pueden hacernos caso a nosotros. Ya hemos llamado a todo el mundo y nadie nos hace caso. Entonces están haciendo uso de Omega Televisión para justamente, amigos, poder ser escuchados. Aquí el culpable para que todo esto suceda es Homero Villanueva, es el culpable de toda cochinada que hay ahí. El culpable para que no haya agua en Yurimaguas, en los barros, asentamiento humano por días, es Homero Villanueva. Este irresponsable funcionario es el culpable de todo esto, amigos. Vamos escuchando, amigos, a los vecinos que nos han enviado sus videos. Me encuentro en la calle 26 de julio, donde que realmente es un foco invencioso de una laguna llena de larvas machinadas que afectan viviendas y los vecinos que vivimos en este lugar. Se hace un pedido al señor alcalde que se preocupe. Esta casa es la más afectada. Viene toda la calle 26 de julio. No tiene ruedas oídas oídas. No tiene ruedas oídas. Están viendo todas las ruedas oídas en esta calle. Terminan en la escuela primaria. Totalmente un foco invencioso que las autoridades no toman en cuenta. Esta es la huerta del colegio San Marfín del asentamiento humano independencia. No se puede ni almorzar en mediodía. Lo queremos. La alcalde se preocupe en dar una pronta solución a este foco invencioso. Un foco invencioso que las autoridades no toman en cuenta. Esta es la huerta del colegio San Marfín del asentamiento humano independencia. Una cochinada. No se puede ni almorzar en mediodía. Lo queremos. La alcalde se preocupe en dar una pronta solución a este foco invencioso. Me gustaría que él venga a vivir aquí. A ver si va a aguantar. No, y realmente es preocupante. Ahí están el zancú del dengue. Ahí están sapos. Ahí están ranas. Ahí están culebras. Es peligroso. Emiten olores nauseabundos esta situación. Ahí en la calle 26 de julio del asentamiento humano independencia. Que es lo que la señora, muy gentilmente, felicito a la distinguida dama que nos ha hecho llegar este video. Muy buen trabajo que ella, preocupada como vecina. Ella mismo graba y ella mismo narra, ¿no? Interesante. Podría convertirse en la nueva reportera de Omega Televisión, la distinguida dama. Mira cómo hace su narración, cómo enfoca, direcciona su cámara de su celular, enfocando el objetivo principal de esta nota, amigos. Miren ustedes ahí. A ver. ¿Algún funcionario desde... ¿Quién podría desde la municipalidad tomar el compromiso de coordinar que esté con Homero, con este irresponsable de Homero Villanueva de Cedaloreto? Porque el tema de mantenimiento de buzones, agua, desagüe y hermanos es Cedaloreto, es Homero Villanueva, amigos. No es de la municipalidad esta chamba, esta tarea. A ver, si Jim King es el gerente de servicios públicos de la comunidad, me parece, podría asumir el compromiso. No, 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 de coordinar este tema y a ver qué se puede hacer. Salud ambiental. ¿Quién es el jefe de salud ambiental de la red de salud? Desconozco en este momento quién es el jefe de salud ambiental. Debería de pronunciarse ante este tema. La fiscalía en materia ambiental debería de pronunciarse. Este es un foco de contaminación ambiental que se está presentando en este momento en pleno, en plena ciudad de Yurimagua. Ya no, estas cosas son para... De repente pudieran presentarse en pueblitos, en donde no hay sistema de agua y desagüe, no tiene por dónde escurrir las aguas. No, estamos en la plena ciudad, moderna, asfaltada. El asentamiento humano, independencia más, es unas calles en su mayoría ya asfaltadas y pronto van a tener otro paquete más de asfaltos. Y van a estar con esta cochinada. De repente hay otros lugares más, aparte de esto. A ver, vamos a intentar en todo caso comunicarnos. Vamos a improvisar una llamada en este momento a Jim King para ver si de pronto, amigos, nos pueda responder y qué se puede hacer, porque este es un foco de contaminación ambiental terrible en este momento. Vamos a ver... Jim King. ¿Aló? Buenas. Buenas noches, mucho gusto. Jim King, ¿cómo estás, hermano? Disculpa que le llame. Es una llamada de emergencia. Estoy en vivo aquí a través del canal más poderoso Omega Televisión. Disculpe, Jim King. De repente estás cenando, hermano, pero era imperativo comunicarme contigo. ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar un minuto contigo? Sí, por favor. Sí, amigo, no hay problema. Estamos dispuestos a devolver las preguntas, responder las preguntas. Jim King, mira, hermano, te comento, si no estás en tu casa o si estás en tu casa, sería mejor que vean las imágenes. Los vecinos del asentamiento humano Independencia, hay una zona crítica de la calle 26 de Julio. Me han enviado unos videos y estoy presentando aquí en el canal en este momento. Los buzones de desagüe han colapsado. Yo sé que no es función de la municipalidad dar mantenimiento al sistema de desagüe y agua potable en Yurimaguas. Esa es responsabilidad de Homero, Villanueva y Seda Loreto. Pero desde la municipalidad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede coordinar, Jim King? Tú eres gerente de Servicios Públicos de la comunidad. La municipalidad debería de pronunciarse sobre lo ambiental, el Ministerio Público de Materia Ambiental, a efecto de que, porque mira, esta es una inmensa laguna ya que se ha formado y ya te imaginas los olores que emiten. La gente me señala que no puede dormir ni en el día ni en la noche, nada, porque la olor es insoportable. Mira, esa enorme laguna que se forman porque los desagües, los buzones, han colapsado. Jim King, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede usted coordinar en todo caso, compañero, por favor? Sí, un gusto conversar contigo, mi estimado, José Torrejón, también, con tu público. Bueno, si bien es cierto, estoy viendo las imágenes, me pude dar cuenta que este es un problema medioambiental, creo que está colapsado estos buzones. Sería importante aquí, como hemos hecho en otras ocasiones, coordinar con los amigos de acá de Ceda Loreto porque es responsabilidad de ellos, pero nosotros como funcionarios tampoco nos vamos a poder correr de eso. Y aparte, también coordinar con la gerencia en este caso de obras de la municipalidad provincial. Entonces, para trabajar ahí y ver de qué manera se puede dar la solución a esto, porque, la verdad es que nosotros siempre ayudamos en limpieza de estas alcantarillas, de estas cunetas, de estas que se colapsan muchas veces por nosotros mismos, porque a veces nosotros no podemos esperar que pase el compactador para nosotros botar la basura. Sin embargo, mi estimado Leoset, me gustaría que nos envíen la dirección para que de esa manera nosotros podamos coordinar también con los ingenieros medioambientales, con los coordinadores de parques de Jalapé, y ver la forma de cómo podemos apoyar a estos vecinos y ver la problemática en sí, y también nos podemos encargar con los dirigentes de coordinar con los amigos de Seda Loreto, porque tengo entendido que ellos tienen un equipo, un carro, que succiona estos tipos de aguas hervidas, y se van a botar en un lugar que no que ellos tienen. Entonces, sería bueno, importante también coordinar con ellos mi estimado, José, para poder darle solución a este tema. Sí, pues, el tema es que los vecinos ya han acudido, me dicen, a todo el mundo y nadie les hace caso, por eso es que están haciendo uso de Omega Televisión para que sean escuchadas. Y quiero iniciar este proceso de solución al problema partiendo de tu voluntad, Jim King, gracias por no correrte del problema, pese a que no es tu función, pese a que no es la responsabilidad de la institución y mucho menos del alcalde, este es responsabilidad directa de Seda Loreto, de Homero Villanueva para solucionar el problema, porque me imagino que no hay un plan de mantenimiento de estos buzones, que además estos buzones nacieron, este sistema de desagüe de tu recono de Jim King, nacieron así con ese defecto, así han tratado de ir solucionando, pero con el tiempo estos van colapsando y mira, se cierran los buzones, se cierran las alcantarillas, me imagino, y esto rebalsa hacia la zona desde las calles y encuentran estos espacios y generan lagunas, entonces, ese es el tema, hay que insistir, Jim King, yo agradezco en nombre del asentamiento humana independencia, esta decisión tuya que tomas de buscar aliados, salud ambiental debe ir también, porque hay que hacer una fumigación, me imagino que ahí hay larvas de zancuro, ahora que está proliferándose el dengue nuevamente, entonces, hay que hacer un trabajo articulado, compañero Jim King. sí, me gustaría que me envíe por favor a través del whatsapp de estas imágenes y también la dirección completa para poder mañana mismo enviar a nuestros ingenieros medioambientales y nos den un informe, y de ahí vamos a empezar a coordinar ya con Seda Loreto para invitarles también a ellos al señor Romero que es un amigo también que siempre colabora, siempre está apoyando en este sentido y mutuamente en las instituciones de Seda Loreto y la municipalidad nos apoyamos, entonces sería importante de que podamos nosotros coordinar con ellos y enviar los videos, también voy a enviarle al gerente de obras para que de esa manera podamos darle solución o ver qué tipo de solución podemos darle a esta problemática ambiental. Mira, Jim King, le voy a reenviar además este dato que nos están enviando en este momento los vecinos de Independencia, lo dicen calle 26 de Julio con Hernán Vázquez, es esta calle, calle 26 de Julio con Hernán Vázquez, es la dirección exacta de estas de estas imágenes que una pobladora nos ha enviado. Luego, hay otro vecino que está mirando el programa por la calle 15 de Agosto, sector 15 de Agosto, nos dice lo siguiente, hola amigos de Omega Televisión, en la calle, en la prolongación 15 de Agosto, al costado del bar Isabelita, hay un caño que está obstruido y los que venden comida los afectan a mí también porque yo también vendo comida, el amigo Jim King viene a comer aquí y ve esto, a ver Jim King, así me están diciendo. me gustaría amigo que me envíes, me envíes por favor también ese tema. Ahí está, ese es el desastre que me están enviando los vecinos la 15 de Agosto, mira Jim King. Última cuadra, 15 de Agosto. A ver, te voy a reenviar, así como me están mandando, te voy a reenviar. también, sí, para poder nosotros verificar en sitio y hacer nuestros informes y como usted dijo, dice que hay que tener aliados para poder mejorar esta situación. Se da lo resto, inclusive nos pueden apoyar los mismos bomberos para poder, este, no es un trabajo articulado, aquí hay que meter la mano a todos los que tengan la logística, ¿no? Así es. Mi estimado, yo sé que no hay problema, nos envíes el informe para, perdón, los videos para nosotros y la dirección para de esta manera empezar a trabajarlo en este tema. Qué bien, Jim King, yo felicito esta capacidad de reacción tuya inmediata atendiendo nuestro llamado de poner manos a la obra. Se trata de cuidar la salud pública, este es un, se convierte tanto el de independencia como este, la 15 de Agosto, última cuadra que nos también nos están mandando el video, se convierte un foco de contaminación pública y eso es peligroso. Jim King, tú lo sabes. Sería importante también, el Simón, yo sé que te puedan enviar sus nombres de los dirigentes o del vecino para nosotros poder contactarnos con ellos y nos puedan explicar porque muchas veces algunas alcantarillas, algunos desagües pasan por propiedades privadas y nos pudieran también enviar su nombre para nosotros, los nombres de las personas de los vecinos para nosotros poder contactarnos con ellos mismos. Muy bien, Jim King, a ver, dejamos en tus manos ahora, nosotros trasladamos esta inquietud de los vecinos ahora en manos tuyas y es una cadena, tú vas a coordinar con otro y al final se va a ejecutar, esperemos que sea lo pronto posible, te voy a reenviar los videos de ambos sectores y también los mensajes al WhatsApp que nos han enviado para que tú coordines de manera más directa, mañana mismo me imagino que tomarás acciones Jim King, ¿no? Sí, tenemos que hacer con FEDALORETO, vuelvo a decirles desde aquí si nos está escuchando mi amigo Humero, hay que tomar acciones sobre este tema, ellos tienen la maquinaria respectiva para poder succionar este tipo de aguas hervidas entonces y poder ir mejorando este tema y voy a coordinar con el desarrollo urbano o algo por el estilo para que verifique por dónde, bueno, esta situación cómo poder solucionar lo más fuerte posible. Muy bien, ¿algún otra información adicional de pronto que quieras sugerir, comentar a la población desde la gerencia de servicios a la comunidad que tú lideras Jim King? Bueno, sí, en los próximos meses o semanas vamos a estar adquiriendo una nueva compactadora ¿Qué bien? Sí, una nueva compactadora gracias a las metas que se ha cumplido en nuestras gerencias y también en las otras gerencias se va a querer también camionetas para seguridad ciudadana seis motos para seguridad ciudadana y de esa manera pues nosotros seguimos contribuyendo en el tema de nuestra gerencia en el tema de limpieza de recolectar la basura de lunes a domingo entonces en ese sentido pedimos a la población que nos ayuden a cuidar a cuidar en sacar en el horario respectivo que pasan los amigos recolectores o el compactador para que puedan recorrer su basura entonces pedirle a la población también que nos ayuden a cuidar sus veredas sus jardines sus espacios porque nosotros en la gran mayoría cultivamos las veredas cultivamos los gramalotes que están saliendo en algunos áreas verdes espacios espacios libres que nosotros estamos trabajando y para que de esa manera pues tengamos una ciudad colorida una ciudad limpia una ciudad ordenada como ya lo estamos teniendo ya lo estamos teniendo y los amigos de Iquitos de Tarapoto de otras ciudades un poco ya envidian de como encuentran cuando vienen a visitar mejor mejor que nos enviden nuestra capacidad de trabajo claro hemos recuperado también los parques vaya a ver usted como está mucha gente se va con sus hijos con familia a divertirse en las flores a pasearse aquí en Moralillos a pasearse aquí mismo en la plaza central y nosotros a través de este bicentenario 200 años de independencia el alcalde que es lidera esta gestión el alcalde el ingeniero Hugo Barajo del Águila a todos los gerentes nos ha dado los objetivos para que nosotros podamos mejorar estos espacios o parques que puedan disfrutar nuestros vecinos miren vamos a ir mejorando pintando de colores de la patria que es blanco para que de esa manera Yurimaguas para el 27 28 podamos recibir esta fiesta patriótica con orgullo que lo podamos tener esperando que los vecinos que nos están escuchando que están en su hogar las familias saquen sus banderas del Perú para esta semana del 28 de junio puedan ellos de esa manera demostrar también la enseñanza del amor propio que tenemos a nuestra patria entonces aprovechando también justamente para ese día el señor alcalde empieza las obras de un circuito de asfaltados en el asentamiento humano San Martín y también en Independencia se va a asfaltar estas calles en esa zona y ahí también justamente que coincidencia hablamos de Independencia y vive un asentamiento humano de Independencia y hablamos de San Martín también nuestro libertador José de San Martín que coincidencia el 26 vamos a empezar un circuito de asfaltados de calles en esos lugares entonces estamos continuando con el trabajo el señor alcalde sigue haciendo más obras sigue apoyando a los que más necesitan coordinando con los dirigentes se va se va mejorando la ciudad y eso es lo que queremos que la población ayude a cuidar y enbellecer también a nuestra ciudad que bien muchas gracias compañero por atender nuestro llamado y ponerte al servicio de la población que necesita de ustedes en este momento un abrazo compañero muy amable y un saludo con mucho respeto a toda la población que nos está escuchando perfecto entonces muy bien ha estado entonces el licenciado Jim King Arteaga justamente asumiendo este compromiso compañero del asentamiento humano independencia compañero del asentamiento humano perdón de la pronunciación 15 de agosto hemos cumplido con ustedes las autoridades van a comenzar a hacer un trabajo y pronto tenga solución a esta situación muy preocupante que ustedes están viviendo en este momento con este con estos focos de contaminación ambiental amigos bien hacemos una brevísima pausa entonces aquí en el programa y luego retornamos amigos de inmediato omega noticias lo que la gente quiere saber volvemos estamos en el año del bicentenario y debemos darle el mejor regalo a nuestro país formando profesionales altamente capacitados en las carreras más requeridas en el mercado laboral estudia en el instituto superior tecnológico privado san jose las carreras de administración de empresas contabilidad administración de servicios de hostelería y restaurantes enfermería técnica contamos con docentes altamente capacitados tenemos convenios para complementación académica con la universidad autónoma de alto amazonas y la universidad césar vallejo otorgamos vicas a los mejores alumnos otorgamos título a nombre de la nación examen de admisión domingo 22 de agosto del 2021 inscripciones abiertas en calle las américas 113 o llámenos a los teléfonos 065 76 0705 o al celular 965 64 51 19 el que estudia en el instituto san jose trabaja nacimos para triunfar cable y orimaguas más televisión por cable la mejor señal en televisión por cable más de 90 canales afílate ahora mismo que esperas marca ahora el 065 35 bionaturista caita teoma y fitosana la norteña tiene productos en esto para tratamiento de las enfermedades tumores próstata gastritis colesterol hígado riñón limpieza de colon enfermedades de la mujer menopausia cálculos renales y biliares además tratamiento para hernia ovarios quistes en la vejiga artritis osteoporosis tuberculosis asma anemia hemorroides y triglicéridos los tratamientos son a precios accesibles para curar toda enfermedad aguda o crónica porque tu salud es importante fortalece los huesos y dile adiós a los dolores musculares con el pack de colágeno cartílago de tiburón cloruro de sodio de bio naturista pide tus vitaminas para el cerebro ahora que los niños iniciaron las clases tenemos moringa ganovida y 7k algo importante llegaron productos para recomponerse de los efectos de la COVID-19 la campaña de salud gratis continúa en la norteña a través del analizador cuántico de resonancia magnética este analizador cuántico va a escanear todo su cuerpo y detectará las enfermedades que tiene su organismo la norteña te espera en la calle libertad número 101 al costado de la plaza jauregui llame a los celulares 954 98 77 15 y al 964 45 92 71 la norteña te recomienda consúmelo natural y vive sano y la atención es personalizada con la mejor y más rápida atención nuestros precios nuestros precios son justos somos botica yurifarma aquí velamos por tu salud y economía porque queremos verte sano botica yurifarma te ofrece un amplio surtido de medicamentos nacionales e importados de los mejores laboratorios garantizados además productos originales de belleza atención farmacéutica gratis en botica yurifarma contamos con los mejores servicios medida de saturación de oxígeno y temperatura control de glucosa al minuto toma de presión arterial diagnóstico de embarazo endomenosos inyectables venta de certificado médico y odontológico además medida de peso somos profesionales somos garantía para tu salud gracias por tu preferencia botica yurifarma muy cerca de usted en botica yurifarma la misma calidad al mejor precio estamos en la calle josegalves número 210 cualquier servicio de farmacia llamar al 917 987513 estética unisequita es moda y economía ofreciendo sus servicios profesionales en cortes para damas caballeros y niños peinados ondulaciones raízos tintes y maquillajes manicure y pericure además la venda de cosméticos de reconocidas marcas la atención amable de su cosmetóloga Itabelia Vázquez Rodríguez ahora en calle Putumayo 205 cruce con callejón de Guaylas Yurimahuas ita estética unisec moda del cabello elegante y la economía recuerde servicios a domicilio llamando al 942 47 4080 cuando visites lagunas y las reservas a Miria tu mejor opción es Hostal Chapumba Inn un ambiente agradable y acogedor donde la elegancia y la tranquilidad marcan la diferencia habitaciones confortables turísticas y ecológicas ubíquenos en calle Loreto sin número Lagunas Alto Amazonas o haga sus reservaciones al celular 921 095 207 Hostal Chapumba donde tu estadía es un placer Botica Oriente Pharma venta de medicamentos adquiridos en laboratorios perfumería en general de todo para su bebé servicio de diagnóstico de embarazo control de glucosa toma de presión arterial inyectable y venoclisis con el asesoramiento profesional de su químico farmacéutico y su personal técnico en enfermería visítenos en progreso número 137 y en Tacna esquina conteniente César López Botica Oriente Pharma Jauregui imprenta y publicidad mejor diseño impresión y servicio en imprenta te ofrecemos tarjetas personales volantes afiches impresión offset membretes formatería tickets rifas cardex diseño gráfico sellos logos trípticos dípticos folletos revistas libros cartas de restaurant calendarios fotocheck tarjetas de bautizo tarjetas de matrimonio polos publicitarios y papelería en general en gigantografías banner viniles floteo letreros luminosos acrílicos laminados toldos señalización decoraciones de interiores y exteriores lona traslúcida roll screen parantes de metal impresión en alta resolución estamos en calle francisco bolognesi setecientos cuatro llámenos al nueve ochenta y uno ochenta y nueve cincuenta y cinco cuarenta y nueve nueve cinco uno sesenta y ocho setenta y tres diez milis m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El alcalde de la provincia de Alto Amazonas, Ingeniero Hugo Araujo del Águila, participa de una importante reunión en estos momentos en la ciudad de Iquitos, reunión convocada por la Asociación de Municipalidades Loreto, Angrelor. Ahí se está desarrollando una reunión de trabajo denominada Articulación Intergubernamental, amigos. Esta actividad se ha desarrollado durante todo el día. Ahí el alcalde de la provincia de Alto Amazonas tuvo una interesante participación, amigos. Escuchemos al alcalde de la provincia de Alto Amazonas haciendo uso de la palabra. Y, claro, decía el presidente, quisiera participar sobre el tema del saneamiento físico legal. Yo insisto de que la propuesta no sea solamente el saneamiento físico legal, sino que se puedan reestructurar estas instituciones o se puedan modificar de cierta manera los requisitos de admisibilidad que se tienen para estos proyectos. Porque no solamente es el tema del saneamiento físico legal, si solucionamos el tema del saneamiento físico legal, la revisión en el PRONIEF o en otras instituciones es muy burocrática. Porque después, solucionamos el tema del saneamiento físico legal, te exigen otros requisitos también inalcanzables por las municipalidades como los estudios de suelos reprendados por INACAR. O sea, los requisitos de admisibilidad tienen que modificarse, que sean más prácticos y que sean más susceptibles para que las municipalidades puedan ser evaluadas por sus proyectos. No solamente para mí es el saneamiento físico legal, se tendría que modificar los requisitos de admisibilidad a los proyectos que hace lejos. Presidente, quisiera participar sobre el tema del saneamiento físico legal. Yo insisto, con todos los saludos a nuestros colegas alcaldes de toda la región Loreto, saludar también al presidente de la Asociación de Municipalidades de la región Loreto, al señor Héctor Sol. Felicitar la presencia de nuestro ya congresista electo, y también me sumo a la extrañeza, a la preocupación y realmente a la decepción de no contar con los demás congresistas de Loreto. Muchos vinimos de muy lejos para poder verlos y poder escuchar a nuestros alcaldes que nos van a representar en estos cuatro años o cinco años de gestión. Y queremos que nos escuchen, porque de cierta manera hoy la pandemia nos ha perjudicado y muchos de nuestros pobladores piensan de que, como dice el alcalde, no tenemos capacidad de gestión cuando los recursos son escasos y hemos destinado. Y el Estado nos ha obligado a modificar nuestro presupuesto para apoyar a salud, para combatir esta pandemia. Yo quiero insistir, y es preocupación seguramente de todos los alcaldes, que se insista en este verdadero proceso de descentralización. La descentralización que nunca ha llegado a las municipalidades, especialmente a las municipalidades más olvidadas del Perú. Se habla de descentralización, llevando a los alcaldes a reuniones, pero no se trata de descentralización llevando a los alcaldes a reuniones. Necesitamos descentralizar los recursos. Escuché al vicepresidente y a su equipo técnico, el economista Pedro Franco, decir que tienen un progredio más o menos de que un alcalde visita la ciudad de Lima más de 150 veces. Y dejando a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo y a su pueblo solamente por conseguir recursos y por conseguir financiamiento. Este proceso de descentralización debe darse. Este proceso de descentralización debe comenzar desde la aprobación de esta ley de presupuesto para el próximo año. Porque no es posible, señores congresistas y representantes, de que son 100 congresistas, 30 congresistas son limeños y más de 100 congresistas pertenecen al interior del país. Pero sin embargo los presupuestos que se han aprobado hasta el momento son centralistas. Tiene que haber la descentralización, por lo menos desde la ley de presupuesto. No podemos permitir que 100 congresistas que nos recuechan y representan a los provincianos y representan a alcaldes del interior del país, nos dejemos a veces llevar o ganar por el centralismo por 30 congresistas de limeños. Entonces aquí necesitamos la lucha intensa de nuestros congresistas, especialmente de la región Loreto, que es la región más grande del Perú. Por eso queremos pedirlos ahora a los alcaldes, sumarles a ese pedido de cambio, de las instituciones que hoy se han convertido en burocráticos y esta burocracia ha hecho de que estas instituciones se presten al negocio. Necesitamos un cambio generacional y reestructurar las instituciones como PRONIE, como el PRONIE, instituciones que nos traban por muchos años el Ministerio de Vivienda, lo vivo propio en Alto Amazonas, en Yurimados, que tenemos un sistema integral de agua inversada por más de 15 años que no puede salir este proyecto. ¿Y por qué? Simplemente por la burocracia linénea, el centralismo linéneo. Esto debe cambiar. Esperemos que nuestro presidente, el virtual presidente, que ha sido apoyado mayormente por la votación rural, por el hombre del campo, por los más pobres, llegue realmente a estas políticas de gobierno a ellos que le han respaldado. Nosotros representamos a ellos y hoy queremos que transmitan también este pedido que hacemos los alcaldes hacia el gobierno central, porque ustedes van a estar más ligados al gobierno central para que este verdadero proceso de descentralización pueda darse. Yo quiero terminar, señor presidente, en también, y decirles a los congresistas, si bien es cierto, los alcaldes tenemos ya una ley donde nos asignan o nos estipulan el suelo mensualmente, pero se han olvidado de nuestros regidores, porque los regidores están acompañados de los alcaldes, los alcaldes están acompañados de los regidores. Queremos que se establezca también a través de una ley que se fije cuánto va a ganar un regidor, porque hasta ahorita se han olvidado de este órgano de gobierno que es la municipalidad o el consejo de gobierno, solamente se han visto los alcaldes. Pero hacemos gobierno un consejo municipal que lo integra en el alcaldes y los regidores. Esperamos también, congresistas, que puedan regularizar el sueldo de los regidores, porque ahorita también se sienten olvidados. Muchas gracias, señores congresistas. Bien, interesante participación entonces del alcalde de la provincia de Alto Amazonas en esta reunión que se ha desarrollado el día de hoy en la ciudad de Iquitos. Mientras Hugo Araujo va y está pidiendo descentralización, que escuchen los gobiernos a las provincias, los pueblos, los dirigentes, los pobladores de Alto Amazonas están preguntándose dónde está la maquinaria, los mini tractores que trajo el Isbam Ochoa y Urimahua, ya no hay, algunos de estos tractorcitos ya están sin llanta, ya no tienen ni bujía, ya le están desmantelando, le están desapareciendo poco a poco a estos mini tractores, amigos. Escuchen ustedes a los dirigentes campesinos reclamando y preguntándose dónde están estas maquinarias, ahora ya no hay, se han escondido, se han desaparecido, amigos. Escuchemos, por favor. Primero es a la municipalidad, porque si bien es cierto, la municipalidad con todas sus deficiencias siempre está haciendo algo. Se queja que no hay presupuesto, pero no sé qué hace, pero está haciendo algo. Aunque a veces el alcalde tenga la predisposición de hacer, pero a veces sus funcionarios le están dejando mal, compañeros. ¡Sí, compañeros! Maquinarias para el arreglo de estas carreteras y las aperturas de las carreteras a nivel de la provincia. Y de lo cual, en la Federación Agraria le ha hecho el suyo y comenzamos a trabajar con la municipalidad para elaborar expediente técnico y mandar a la ciudad de Iquitos para que el gobierno regional nos pueda financiar por un pool de maquinaria con presupuesto de fideicomiso, no sé de qué otro presupuesto, para que esta maquinaria venga a la provincia de Alto Amazonas. Ese tema, compañeros, ha pasado más de dos años. Y hasta la actualidad, efectivamente no sabemos cuál es el destino de la maquinaria, porque hace dos meses atrás ha salido en todos los medios de comunicación que el gobierno regional ya ha traído la maquinaria a Yurimaguas, pero ¿dónde está la maquinaria? ¿Cuál es el tema? Por eso debía de haber estado el gerente hoy día. ¿Dónde está la maquinaria? ¿Cuánta maquinaria se ha traído? Porque en primera instancia, lo que el gobierno regional ha aceptado mediante sus funcionarios del gobierno regional es traer 12 maquinarias acá a la provincia de Alto Amazonas, la primera camada de las 70 maquinarias. Ocho maquinarias para Yurimaguas y cuatro para Teniente César López Rojas, pero que al final solamente habían dicho que van a traer ocho maquinarias. Que al final no sabemos cuánto ha traído después de dos años y medio de pura mentira, compañeros. Después de dos años de pura mentira. Sabemos que últimamente supuestamente ha traído cinco maquinarias. Ya no ha traído ocho. Ha tenido que hacer la entrega respectiva a la gerencia subregional que no la ha hecho. ¿Por qué no la ha hecho? Esa maquinaria debía de pertenecer a la municipalidad provincial. Porque la municipalidad provincial ha sido quien ha presentado el expediente técnico para que nos financiea el gobierno regional para que administra la municipalidad. Para que la municipalidad tome la responsabilidad de apertura de las trochas carasal a nivel de la provincia. Pero sin embargo han venido a votar esa maquinaria no sabemos dónde y no tiene la entrega oficial hasta la actualidad. Pero sin embargo según el gobierno regional dice que no puede entregar a la municipalidad porque mejor es dejar en la gerencia subregional para que puedan hacer un convenio y puedan administrar la municipalidad de la gerencia. Pero ¿cuál es el propósito? Dice que va a proporcionar maquinaria a la municipalidad pero la municipalidad ellos solamente maquinaria dan la municipalidad va a tener que dar combustible reparación técnica el mantenimiento o sea todo va a ser la municipalidad y él solamente va a poner su maquinaria. ¿Qué tal raza? Entonces compañeros si va a ser así mejor luchemos que esa maquinaria pase a la municipalidad que tiene la mejor capacidad de asumir a ser responsable en la provincia más que la gerencia. ¡Bravo! Lo que está señalando el compañero dirigente del Valle del Zapote es decía mi abuelita la purita verdad porque mira ¿cuál pues es la razón? La gerencia subregional el gobierno regional le convoca al alcalde a los pueblos porque los pueblos quieren mantenimiento de sus trochas de sus carreteras abrir etcétera ya vamos a firmar un convenio le proponemos a la alcalde trabajar en conjunto dice ya ahí está mire ya el extractor no tiene llanta ya ahorita ya no le han escondido porque no le han robado su llanta ya no tiene parece que se ha reventado una una se ha pisado una semi de aguaje y se ha roto ese extractor ya no hay ahorita no hay ya está escondido ya porque no no ves esos tractores no tienen repuesto no valen no sirven le han llevado cuanta llena no se ha don la zona hace ha gritado que tiene otro tractor más grande un tractor viejo que tiene la municipal ha ido a recoger ha ido a recoger hace así tractores le ha llevado ahora no se ha don una furgoneta que le han metido como no pesan son descartables una furgoneta le han llevado y no saben dónde está no hay o sea miren ustedes amigos como es entonces que pasa miren que peces ni si en quien no tiene extractores es la marca y lo llevan no que peces le hemos dicho nosotros le hemos dicho amigos que porquería va a traer este quichatero yugimahuas miren es tractores ya no tienen tanque de gasolina ahorita ese camioncito ya no tienen tanque también no sirve le han llevado no se ha don ya no está tampoco ahí no se ha don le han escondido ya no tienen tanque es tanque le han se ha roto se ha reventado creo que el otro día ese camión le han sacado le han metido en la arena le han echado le han escondido ya no se ya no hay ese camioncito ya no hay ese camioncito de juguete ya no hay tampoco ya no hay amigos ahorita vayan a ver no hay el taller frente a lo as como se llama ese campamento como lo llaman ya no está ahí debería estar no aunque sea malogrado pues no de vergüenza que los demás le han entregado y ahora está malogrado ya no se le han escondido con unos sacos en su huerta de Johnny González creo que está escondido ahí ha hecho una inmensa mansión ahí de cuadra a cuadra en la en la en el barrio San Juan Johnny González ahí creo que está escondido hay una huerta grande ahí creo que está escondido ese camión ahí le han con unos costales tapados para que no se note entonces que sucede amigos mira los chistosos que son y a Hugo le decía vamos le proponemos al alcalde lo siguiente alcalde nosotros te entregamos la maquinaria pero tú te vas a encargar de su mantenimiento a la combustible pagar personal pagar esto pagar otro pagar todo mejor pues que le entreguen esa máquina al municipio que administre pues amigos tiene razón el compañero dirigente si todos los gastos va a hacer la municipalidad porque la gerencia solamente va a poner esa maquinita le quieren hacer pagar todavía no sé qué cosa al alcalde dice no sé qué hay que pagar no sé qué por seguro no sé qué cosa que tiene les obligan a pagar esa maquinaria que todavía no tiene aseguradora tiene que pagar o sea si algo le pasa dice esa maquinaria es reposar del mundo todavía o sea mejor que le entreguen pues ¿por qué no le han entregado? porque le dice ser protagonista dice el gobierno el gobierno regional tiene que ser protagonista no tiene por qué Hugo Araujo su mujer quiere ser canta a la alcaldía ¿cómo que le van a ser protagonista? Hugo está buscando reelección ¿cómo le van a ser? no, no, no no hay que quitarle no la gerencia tiene que ser ahí le van a ser pagar todito como él es bueno buenachón nos va a aceptar y como no quiere pelearse con la gente nos va a aceptar no sé si Hugo se habrá aceptado no, desconozco si Hugo Araujo le se ha aceptado y si las ha aceptado ya es problema de él no sé siendo alcalde ¿sabe qué? quichatero toma tu máquina vete al diablo no molestes acceso que se alquilen maquinarias de San Martín y apertura les saldría más conveniente que está esta tracción ya no hay ahorita están ¿dónde estarán? ya no hay deberían estar trabajando si no sirven para que abren carreteras trochas mantenimiento pues siquiera que estén recogiendo aunque sea mierda de perro en los barrios pues para ahí sirven escuchar para que pocillito que pesado mire esa así maquinita que puedes juntar con eso vas a abrir carreteras trochas con esa con esa maquinita que vaya a juntar mire de perro en las plazas ahí está juntando para que no estén los pobres barredores juntando con palita que vaya esta maquinita juntar ahí más rápido para eso si quiere que haga pues que vaya a cultivar con esa cucharita que tiene que vaya a raspar ahí si quiere algo que no están pues no hay ya no hay ya no están las máquinas amigos le reto a Johnny González que mañana me demuestran no están tan escondidos no hay estas máquinas los compañeros del campo dicen donde es la maquinaria uy que ha hecho un evento una fiesta Dios mía viene el el Iván la máquina que por aquí que por allá este y el otro van a hacer esto donde están porque de ese tractor su llanta reventaba el otro día la han remolcado y no saben dónde está ahorita ahora de ese camión se ha reventado su tanque de gasolina también acá se explota ya no tampoco hay ya no hay ese 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 carrito que la arreglen que la arreglen para la patrona puede servir mejor sería mejor eso no bien amigos ahí está el tema pues nuestros compañeros del campo exigen mantenimiento de sus carreteras de sus trochas de sus vías de acceso a su centro de producción vamos escuchándole al compañero del Valle de Zapote brevemente nomás cuál es su su exposición con respecto a esta maquinaria amigos esa es la municipalidad porque si bien es cierto la municipalidad con todas sus deficiencias siempre está haciendo algo se queja que no hay presupuesto pero no sé qué hace pero está haciendo algo aunque a veces el alcalde tenga la la predisposición de hacer pero a veces sus funcionarios le están dejando mal compañeros maquinarias para el arreglo de estas carreteras y las aperturas de las carreteras a nivel de la provincia y de lo cual en la federación agraria le ha hecho el suyo y comenzamos a trabajar con la municipalidad para elaborar expediente técnico y mandar a la ciudad de Iquitos para que el gobierno regional nos pueda financiar por un pool de maquinaria con presupuesto de fideicomiso no sé de qué otro presupuesto para que esta maquinaria venga a la provincia de Alto Amazonas ese tema compañeros ha pasado más de dos años y hasta la actualidad efectivamente no sabemos cuál es el destino de la maquinaria porque hace dos meses atrás ha salido en todos los medios de comunicación que el gobierno regional ya ha traído la maquinaria a Yurimaguas pero dónde está la maquinaria cuál es el tema por eso debía de haber estado el gerente hoy día dónde está la maquinaria y cuántas maquinarias ha traído porque en primera instancia lo que el gobierno regional ha aceptado mediante sus funcionarios del gobierno regional es traer 12 maquinarias acá a la provincia de Alto Amazonas la primera camada de los dos de las 70 maquinarias 8 maquinarias para Yurimaguas y 4 para Teniente César López Rojas pero que al final solamente habían dicho que van a traer 8 maquinarias que al final no sabemos cuánto ha traído después de dos años y medio de pura mentira compañeros después de dos años de pura mentira sabemos que últimamente supuestamente ha traído 5 maquinarias ya no ha traído 8 ha tenido que hacer la entrega respectiva a la gerencia subregional que no la ha hecho ¿por qué no la ha hecho? esa maquinaria debía de pertenecer a la municipalidad provincial porque la municipalidad provincial ha sido quien ha presentado el expediente técnico para que nos financiea el gobierno regional para que administra la municipalidad para que la municipalidad tome la responsabilidad de apertura de las trochas carazales a nivel de la provincia pero sin embargo han venido a votar esa maquinaria no sabemos dónde y no tiene la entrega oficial hasta la actualidad pero sin embargo según el gobierno regional dice que no puede entregar a la municipalidad porque mejor es dejar en la gerencia subregional para que puedan hacer un convenio y puedan administrar la municipalidad de la gerencia pero ¿cuál es el propósito? ¿discaba proporcionar maquinaria la municipalidad pero la municipalidad ellos solamente maquinaria la municipalidad va a tener que dar combustible reparación técnica el mantenimiento o sea todo va a ser la municipalidad y él solamente va a poner su maquinaria ¿qué tal raza? entonces compañeros si va a ser así mejor luchemos que esa maquinaria pase a la municipalidad que tiene la mejor capacidad de asumir esa responsabilidad es la provincia más que la gerencia es la municipalidad porque si bien es cierto la municipalidad con todas sus deficiencias siempre está haciendo algo se queja que no hay presupuesto pero no sé qué hace pero está haciendo algo aunque a veces el alcalde tenga la predisposición de hacer pero a veces sus funcionarios le están dejando mal compañeros entonces amigos bueno y algunos funcionarios que estaban ahí se han sentido aludidos porque los compañeros campesinos han dicho hasta nombre de funcionarios a quienes el alcalde debe votar porque están tienen asistencia ricos en esa municipalidad tienen casas y propiedades más que el alcalde muchos de esos funcionarios de la municipalidad tienen carros tienen cambian de moto cada rato cambian de mujer cada rato tienen casas en Lima en Iquitos en Tarapoto y son siempre funcionarios ni el alcalde siquiera la justicia se endeudea al alcalde para que compre una casa entonces entonces le han dicho y son un par de araganes entonces los compañeros dirigentes han dicho amigos que funcionarios deben ser votados de esta gestión municipal que no dan trámite no aceleran las gestiones al ritmo que camina Uguarajo en la mañana vamos a pasar los nombres quienes los compañeros dirigentes han pedido Julano Velano alcalde votales y si no les votan no tomamos el municipio así que Uguarajo está ahorita entre la espada y la pared si permanece con estos funcionarios que están a ciencias millonarios en su gestión o atiende al reclamo de la población no sabemos qué decisión tomará Uguarajo en los próximos días amigos Uguarajo está está más asado voy a tener que votar después yo ni siquiera mi moto puedo comprar me dicen carros motos se separan de su mujer tienen otra mujer y te creen entrenados muchos funcionarios como no sus plata roban y hablan de funcionar de la municipalidad ya tengo la información suficiente y vamos a ayudarle al alcalde a hacer una gestión más eficiente estamos tomando la iniciativa de estos compañeros dirigentes hay muchos funcionarios realmente amigos de la noche a la mañana hoy son pudientes si su sueldo no supera los tres mil soles de dónde de dónde después cuando pasamos los audios de las coimas que piden no estén llorando cuando pasamos los videos de cuando están recibiendo el soborno no estén llorando de este tipo de gente hubo arajo tiene que cuidarse amigos tengan mucho cuidado bien cerramos el programa el día de hoy vamos a retornar mañana a las siete en punto de la noche amigos de omega televisión sigamos cuidándonos la tercera la tercera ola está en camino es más letal más mortal hay muchos menores de edad en UCI en el hospital Santa Gema amigos en este momento mira ya no sólo son adultos jóvenes sino niños muchos niños están en UCI en el hospital Santa Gema en el hospital Santa Gema está escondiendo información no quiere dar la cara a nadie amigos porque esconden esta alerta que está pasando en el hospital Santa Gema muchos niños hoy menores de edad están con esta con esta variante de la delta que llaman y el hospital no se ha pronunciado lo están diciendo los propios médicos del hospital Santa Gema pero queremos una información oficial hay muchos menores de edad jovencitos que están ahorita internados señoritas deben ser esas discotequeras pues que ya no se aguantan bailar deben de discoteca buscando fiestas deben estar ahí muchos de ellas seguramente pues no bueno al final cada quien salva aquí su vida cuida su vida amigos tu vida y la de tu seres queridos con quienes convives de manera permanente mañana estamos de retorno aquí en el programa nos vemos productora Astros por la poderosa frecuencia de Omega Televisión y Omega FM presentó Omega Noticias gracias por su preferencia hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!